Y estamos con un número uno del humor de Río de la Plata, ¿dónde está? Acá está, Freddy Villarreal. Bueno Freddy, bienvenido a Uruguay, los 39 escalones. Sí, 39 escalones, estamos muy contentos, porque no solamente por venir a hacer teatro, sino porque además nuestra producción nos va informando de que se va vendiendo cada función que se va incorporando. La obra de las mil risas, como se dice, ¿no? Las mil risas. No las conté nunca, pero son un montón. Dicen que son casi mil, dicen eso. Bueno, me ha... Es un mito, hay que comprobarlo, vayan, ¿eh? Está otro metro. Con un metro en la mano. Tenemos la suerte de haber puesto una función un día viernes. El 24. El 24. Y me llama Diego Solondo, nuestro productor, le mando un abrazo, debe estar en la casa mirando. Estaba viendo y le mandamos un gran abrazo, además es un crack, ¿eh? Un crack de verdad. Gran productor, mejor persona. Che, el viernes vendimos todas, pero ¿cuántas son todas? Más de 900 entradas en el metro. ¿Y qué hacemos? Y vamos a ponerlo el sábado. Che, el sábado se vendieron las otras más de 900 en el metro. Y pongamos un domingo. Che, el domingo se vendieron otras 900. Y si hacemos doble el sábado, che, la segunda del sábado también. Bien. Y nos queda ahora habilitar la segunda del viernes 24, ¿verdad? Claro. O sea, viernes 24, sábado 25, domingo 26. Por eso, la del sábado, la del viernes 24, hay una segunda después de las 10 de la noche, después lo pueden averiguar bien. Y por 22, 30 horas, ahí empieza la segunda. Ahí está. ¿Las entradas por dónde? En red tickets. Ah, pero vos hiciste todos los deberes, hiciste vos. Lo que pasa es que aprendí, si nos está mirando Diego Solondo, yo aprendí el mejor. No, no, mirá, Diego Solondo. Hay cosas buenas, para otras no tanto. Otras no tanto, ¿no? No tanto, no tanto. Pero bueno, estamos con Maxi de la Cruz, con Guillermina Valdés, con Facundo Arana. Mendo Lenko. Sí, vos, increíble. Y un número uno como vos. No. Pero contale a la gente, contale de qué vienen estos 39 escalones. Mirá, te lo voy a resumir de una manera que yo creo que pudo haber pasado, pero si no, no importa porque sirve para resumir qué es 39 escalones. Hay una película, apareció una película hace muchos años. ¿De Alfred Hitchcock? De Alfred Hitchcock, que se llamó 39 escalones, que tiene que ver con una película que es un thriller, es un suspenso, hay un asesinato, es un... Ramón, es una comedia, es una película de suspenso. Se ve que alguien quiso hacer eso una comedia, por eso la confusión mía recién. Entonces, se juntó con un productor y le dijo, yo quiero hacer la versión de 39 escalones para teatro. Y el productor le habrá dicho que el que le iba a poner la mosca y tiene a los más de 30 actores, porque una película tiene como 30, entre el guarda del tren, los policías, la gente, los extras, mucho más. Pero bueno, por lo menos que son 30, los tiene, no, no los tengo. Y la persecución en el tren, tiene un tren hecho. O sea, seguro que usted va a hacer un tren que aparece en la escena. No, no, tampoco tengo el tren. O sea que no tienen, todos los actores no tienen el tren, el auto no lo tiene, no tiene la mansión de la película, no la tiene. El asesinato en ese departamento no lo tiene. El anfiteatro que hay en esas películas no lo tiene. ¿Qué es lo que tiene? Una puerta y tres cajones. Y cuatro actores. Yo me imagino que el tipo le dijo, levántese y no me haga por el tiempo, y lo echó. Pero sí sé que soy el laburante que amo lo que hago. Y que es un orgullo que vos me hagas una nota acá, que me lleve la producción acá de Uruguay a todos los programas. Y que se interese en la vida del artista y su trabajo. Así que acá el único que sale favorecido en todo esto, independientemente de cualquier resultado de taquilla, soy yo, con el cariño de todos los días. Que Abel Pinto me haga una nota, para mí, es un honor. Que nos tendríamos que estar dos horas para... Abel Pinto, dale. No, no quería contar. Yo, si y vos, el protagonista sos vos de la nota, no soy yo. Me quedaría hablando horas. Y horas. No aguantaría la batería. Pero no aguantaría la batería. Ahí tenés razón. Pero le invitamos a la gente mejor que vaya allá a Red Ticket a sacar esa entrada para los 39, viernes 24. La segunda, porque ya la del viernes, el sábado y el domingo, están agotadas. Perfecto. Freddy, bueno, un honor. Gracias por estar en Free Time y muchísimas gracias. Y éxitos en lo que venga. Bueno, gracias a vos por interesarte en la vida de nosotros, los artistas. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.